No te vas, no Pon la mano pa' arriba, muévelo Vamos con la flota en el aire, muévelo Arriba el mundo vacila, muévelo No te vas, no te vas, no te vas Rompemos la fiesta, muévelo Son para la bandera, muévelo Disculpe, señor oficial, muévelo Hoy lo vas a comprar 1, 2, 3, let's go